Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Legend of Zelda Twilight Princess para la Gamecube. Déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez. En el capítulo anterior hemos recogido todos los fragmentos de luz que hay en el pueblo de Kakariko. Ah, y se nos había olvidado uno en el sótano del santuario el cual nos lleva al cementerio, pero en el cementerio no me olvidé de ningún fragmento de luz. Menos mal que solamente quedaba un fragmento de luz por ahí. Ahora nos vamos al edificio faltante y aquí eran los tres faltantes además del pueblo, el que quedaba en un edificio, el cual pasamos de largo en el anterior capítulo. Y lástima que tuvimos que reventar un almacén para acabar con tres insectos y obtener tres fragmentos de luz, tres rocíos. Ahora vamos a subir y casi nos estrellamos. ¡Jajaja! ¡Vaya, vaya! ¡Listo! ¡Vámonos de tejado al tejado! ¡Jajaja! Como si fuera un gato. Y caemos, pero esa es la idea, que ahí podremos encontrar al insecto de las sombras. Ahora a mover la caja, el insecto debe estar debajo de esa caja. Ahora en un lugar cerrado dudo que el insecto escape. Ok, lo derrotamos y sin la posibilidad de reventar la caja. Y listo. Otro fragmento más. Ahora nos quedan tres del otro lado en el cual lo vimos en el mapa. Aquí no puede ir Mirna. Aquí no nos señala Mirna. Ahora sí. Si has terminado, vámonos a abrir. Bueno, no leí bien. No lo alcancé a leer. Vamos a guardar por si las moscas. Aún tenemos el olor al niño, cual lo encontramos a través del bloque valor que encontramos en el camino. Nos recordó a los niños de Ordon. Esta vez no se me escapó el nombre del pueblo. Como en ciertas ocasiones. Me encanta como rebota Mirna. No lo sé, es bastante gracioso. Hay que tener paciencia con este emulador. ¿No creen? Por cierto, no lo he actualizado todavía. Se le nota, ¿no creen? El nombre. Mi antiguo nombre. El canal, claro. Generalmente suelo ponerme un nombre personal en mis partidas antes de ser youtuber. Y en algunos momentos cuando aún soy youtuber. Bueno, en Pokémon sí me lo... empiezo a poner mi nombre sí o sí. Pero ahora, bueno, en otras partidas sí puedo ponerme el nombre del canal. Y subimos. Y subimos. Hay un alma, pero me da pereza hablar con ella. Hay un ánima, pereza. Mira como rebota Mirna. Es bastante gracioso. Hay un montón de tapos. Unos murciélagos de las sombras. Pasamos de largo. Y ahora sí. Me encanta como... repito una y otra vez. Me encanta como rebota Mirna al acelerar Wolf Link. Y vámonos a subir por aquí mismo. Y aquí está la piedra del aullido. La primera piedra que encontramos. Por supuesto. Arriba. Medio. Arriba. Centro. Abajo. Arriba. Intermedio. Abajo. Y listo. ¿Qué les sonará en esa canción? Pueden escribirlo en los comentarios. Uy. Bueno. Además del control. Y listo. Me encanta como se gira después de... de aullar con éxito. Me encanta como se da la vuelta como... como estuviera persiguiendo la cola. Y aquí está. Ahora sí. Vamos a aullar. Vamos a repetir la misma canción. Los mismos aullidos que hicimos a la piedra del aullido. Me imagino que ya han escuchado esa canción... en algún otro juego en algún otro celda ya sea ocarina of time mayor a más o cualquier otro pero está como algo un tono diferente vengan como unas campanitas y todo eso más los ámbitos de los lobos y y y y y y Os legaré las técnicas secretas del arte de la espada. Empuñad vuestra espada y buscadme. Eso significa, después de buscar los insectos, de pronto vayamos a donde está el espíritu durador de la bestia para aprender una nueva técnica del arte de la espada. Y que es la segunda. La primera ya la aprendimos, que es antes de entrar al templo del bosque, que es el golpe de gracia. El cual me gustó mucho, aunque no se lo hice al boss, a Babaland. Lástima, me hubiera encantado. Pero bueno, vamos a guardar por aquí. Si las moscas, tal vez haya algún percance en el remulador. Ah, casi me olvidaba del insecto. Casi me estaba olvidando. Modo percepción activada. Uy, me pasó de largo la sombra. Ando buscando en otros lugares. Ya pues. Hay veces que se atasca el video y todo el rollo. Ah, y ya lo encontré, pero nos damos para esquivar. Ahora, modo persecución activado. Al menos los papores no nos quita vida. A ver si... No, estamos cerca y ¡pam! Los acabamos. Acabamos con ellos. Y ahora vamos a... Ahora sí. Ahora seguimos el camino a donde están los insectos restantes. Sí, son insectos al fin y al cabo. Después de adoptarlos, sueltan un rocio de luz, el cual los recolectamos. Vamos a guardar por si acaso para no... Si se nos... Si acaso no haya fallado el emulador y se nos echa a perder todo lo que hicimos. Me encanta cómo rebota Midna otra vez, repito, una y otra vez. Me gusta cómo rebota Midna con el Wolf Link. Muchos vapores por acá. Bueno, estamos para... La idea es bajarnos, no subir esos caminos. Ahora... Bueno, mientras siga el mapa, no importa si no veo nada con el modo Percepción. Nada de los alrededores, por supuesto. Montaña de la Muerte. Montaña de la Muerte. Montaña de la Muerte. Enemigos. No, más bien enemigos. Creo que tendréis... Ahora, eliminar los dos primeros y por separado, ya los dos últimos. Bueno... ahí lo veremos quizás lo acabamos sacamos con él el otro me viene persiguiendo pero tranquilo que luego será tu turno nos pegamos tremendo estrellón ahora sí campo oscuro activado y nos estrellamos pero acabamos con el enemigo ahora realmente nos quedan dos demonios de las sombras aquí viene gracias por su paciencia y aquí le será recompensada con la destrucción de esos demonios y los derrotamos y se abre un portal esto vamos a guardar por si acaso vamos guardando listo ok no vámonos subiendo a la sesca a la ah así va olvidando el rocío de luz que estaba acá y hay un insecto pegado en la pared sería una lástima que a alguien le asistiera un golpe para bajarlo de la pared y listo ya tenemos otro fragmento de luz y vamos a dejarlo por hoy y eso es todo por hoy si le gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es una de mis vídeos suscríbete su vídeo todos los días de acuerdo a horario en mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a garby 7a y mati 309 muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego